Solo, solito en la habitación Busca que busca de mi dolor No, no Quiero el remedio pa' tu dolor Nadie te lo hace el mejor que yo No, no Que no se te apague la cita Tú sabes que yo no te dejo cantar I know que yo voy al camino I know que yo quiero conmigo Si tú me llamas No me hagas pa' tu casa No quiero no en la cama Si te llamo, si te llamo Y por si tú me llamas No me hagas pa' tu casa No quiero no en la cama Si te llamo, si te llamo Yo, yo, yo Yo, 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 yo Yo, 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 yo Yo, 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 yo Yo, 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!